El presidente de China, Xi Jinping, anunció que las reformas de los sistemas de supervisión nacional han logrado importantes avances de la lucha contra la corrupción. En una sesión de estudio del Polo Político del Comité Central de Partido Comunista de China, Xi enfatizó la importancia de continuar con la reforma del sistema nacional de supervisión y mejorar el trabajo de la lucha contra la corrupción en base a la legalidad y a los procedimientos. El presidente chino anunció que el gobierno está dispuesto a aceptar la supervisión del Partido Comunista de China y del pueblo chino.